A mí en lo personal, jugar con Nacional de Montevideo, con Peñarol, como hoy va a suceder con Danubio, es un privilegio, como te decía anteriormente, más allá del partido internacional, de esa copa simbólica de amistad, en la cual se jugó primero con Peñarol, el otro día con Nacional, hoy con Danubio, te vuelvo a repetir, es la experiencia de jugar con los mejores equipos de un país con una historia enorme, en otras características, pensar que nosotros entrenamos en el Charrúa y hoy vamos a jugar en uno de los pastos más altos que debe tener la región, y eso también ayuda a mejorar.